Corría el año de 1923, cuando nació la radiodifusora CYB, ubicada en las calles de El Buen Tono número 6. Esta estación surgió en el mismo sitio en el que una importante compañía cigarrera tenía establecida su fábrica. Para 1929, El Buen Tono cambió sus siglas a XCB, operando en la frecuencia de 665 kilociclos. Puede decirse con certeza que la época esplendorosa de la B comprende dos décadas, la de los años 30 y la de los 40. Esta es otra especialidad XEB. XEB y XEBT emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva forma de entretenimiento por radio que presenta XEB, la B grande de México, desde la capital para todo el país. Es la música más bonita del cuadrante. Es XEB. La B grande de México. 1220, Canal Libre Internacional, desde la capital de México, para el mundo entero. XEB, la B grande de México. Transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Canal Libre Internacional. XEB, la B grande de México. Verso 2, Cezas de México. 24 eternity introduce Normal belief en la banda de Schmidt en la puerta del cuadrante. Secur darüber de que el radicalismo trae la República Mexicana y más allá de los blancos de toda la Deutschland.